La imagen que estamos dando al mundo no es la mejor, porque aquellas personas que quieren emprender y traer aquí sus proyectos, lo último que quieren es ver cómo modificamos las leyes conforme a delincuentes o cómo le damos la mano a gente que cada día conocemos un nuevo secuestro. Dígaselo también a su compañera en el Ayuntamiento. Bildu no ha aportado nada a la democracia española, créanme.